Ok, ¿está listo, ma? ¡Hey! Cuatrocientos kilómetros tiene La ciudad donde vive Senaida Voy a ver si la puedo encontrar Para ver si me da su palabra Cuando luego llegué a la estación Tuve señas muy particulares En la casa donde ella vivía Diez ventanas con sus barrandales Cuando luego llegué hasta su casa Al momento yo la saludé Y me dijo la niña Senaida Oiga, joven, ¿de dónde es usted? Mire, niña, yo vengo de lejos Caminando en un tren pasajero Solo vengo a pedirte un favor Que acompañe a este pobre soltero Mire, joven, si fuera soltero Y usted me quisiera también Yo con gusto lo acompañaría Si me da usted pasaje por tren Allá viene ese tren pasajero Con Senaida lo estoy esperando Yo me llevo a esa prieta que quiero Aunque muchos se queden llorando Te lo viento Te lo viento Te lo viento Te lo viento Tu mamá No... 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 Gracias.